Sando Arguido logró una larga y gran carrera con el primera base de la selección de béisbol de Nicaragua por muchas temporadas y ahora, por primera vez en su carrera, está dentro del cuerpo técnico de esta, tras vivir cinco meses mágicos en su debut como dirigente al ser campeón manager en el Pomares Sub-23, Liga Profesional y Serie Latinoamericana. Pues gracias por la oportunidad que se me está dando en la selección de una experiencia más, trabajar, aprender, ir adquiriendo más conocimientos porque cada día uno va a aprender más y eso motiva para seguir trabajando en el béisbol y ser alguien que pueda aportar tanto a la juventud como a los miembros de la selección mayor. Aunque al comienzo no me pasaba por la mente este proceso rápido debido a que nadie esperaba de que iba a ser tan exitoso, pero gracias a las personas que me han dado la oportunidad. Lógicamente como persona novata, inexperimentada como dirigente, nadie creía que iba a pasar este proceso, pero el jugar mucha pelota de nivel también y el saber, el tener conocimientos y el tener entrenadores que han aportado mucho a tu conocimiento te ayuda. Guido comenta lo que ha aprendido en esta travesía como manager que le valió un puesto en el cuerpo técnico de Julio Sánchez, lo cual fue coronado con el ser parte del cuerpo técnico en enero del equipo panameño que ganó la Serie del Caribe. ¿Sabes qué? Manager de experiencia que has tenido como el Don Noel, que en Paz Descanse, que fue uno de los pilares, Omar, Julio Sánchez, Ramiro Toruño, ya los jóvenes como Panal, Henry, Yae Roa, que han salido mucho, Avellán, Marvin Benar, extranjeros como Jorge Fuentes, o sea, un sinnúmero de managers que he tenido que uno va adquiriendo poco a poco conocimientos de ellos y vos te quedas con lo tuyo, pero sí vas adquiriendo experiencia y ver qué movimientos puedes realizar. Uno va aprendiendo, creo que te enriqueces más de conocimiento cada vez, al igual que aquí en Nicaragua a trabajar con Padilla, quién no va a querer trabajar con Vicente, con Henry, o quién no estaría dispuesto y abierto a ser el dirigente de la selección. Lógicamente, a veces dicen que el proceso es poco a poco, pero sin temor y sin miedo, si se llegara a dar la oportunidad, pues lo tomaría con mucho entusiasmo. Sándor fue descartado por última vez en la selección de cara a los Juegos Centroamericanos Managua 2017, pero 14 meses después está apoyando a la nueva camada de peloteros. Bueno, vos sabes que en ese momento, pues lógicamente te golpea y no lo esperaba, pero como vos decís, alguien tenía que quedar fuera. Me golpeó en ese momento, pero gracias a Dios, pues, logré levantarme nuevamente, como dicen, y trabajar para lo que venía. Lógicamente, uno pasa un proceso de pelotero a entrenador, y ya, como te digo, no esperaba esto de la selección tan rara. Bueno, ya con esta juventud en las primeras bases, como vos decís, se ha hecho, pues, no salió alguien. Después de mi persona estaba Moisés. Creía que era alguien que se podía establecer, darle oportunidad para ver si puede hacer las cosas y ver en mesa, ¿no? Creo que Manuel Mesa tiene la oportunidad de un muchacho joven, si se llegara a trabajar completamente en él en esa posición, es alguien que podría suplirlo por muchos años y a trabajar en lo que viene, en lo que viene. El mismo Montiel puede hacer el trabajo. Así es que, enfocarlo, tratar de darles la oportunidad y que ellos demuestren, pues. Actualmente, San Rodrigo es manager de León en el Pomares y quiere seguir marcando una época tras su gran legado del jugador desde 1995 a 2018.